El día de hoy mi gente voy a estar reaccionando a Escuelita German con Levi edición número 9 Esta serie está... No chingada madre pinche mil Van a entrar a mi, van a entrar Hijos de la fregada Hijos de la fregada Hijos de la fregada Nada vete a la verga con tu pincheña Como iba diciendo, estamos haciendo lo que es una reacción en vivo por si quieren venir a ver Acá en mi canal de twitch.tv.tiroloco Y pues vamos a ver que es lo que pasó en este videito de la escuelita Porque estuvimos grabando un cortometraje para el chino Donde va a pasar por varias situaciones Ustedes saben como es la escuela, pasa muchas cosas Estuvieron haciendo exposiciones Y allá hay un pendejo rojo que nos llama la atención Así que vamos a reaccionar a esta saga que van en el capítulo 9 Está igual que la obsesión con sus laberintos extremos O también que la escondida Así que bueno, vamos para allá ¿Qué pasa, Skorias? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en la escuelita Ackerman Número 9 Así es ¿Qué se siente estar en...? Me he puesto a pensar, gente Y a decir el día de hoy Es algo que hacemos en general, ¿cierto? Es algo que hacemos El obsesión dice ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy Bueno, el stylus dice Oye, 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 ¿cómo están? El día de hoy Y yo digo para mi video El día de hoy, gente Vamos a estar en tal... Me di cuenta de que somos casi iguales en esas cosas Casi siempre hacemos la misma gente En el nueve... En el nueve... ¡Tartamuy, pende... ¡Eh! ¿Y ese pendejo profesor? ¿Cómo llegó a ser maestro, güey? Es verdad Es verdad Con todos los alumnos ¿Y ese pendejo llegó a ser profe? Buenas tardes, profesor El Dilan como le aventaba a la madre Yo estaba feliz comiendo con mis papitas y mis palomitas Gracias ¡Pinche Dilan, bien basado! No sé si yo se lo comenté Pero el Dilan es como Entre mis conocidos de la Etacquad Es como el más cercano a mí Porque literalmente jugamos y cositas así El Dilan me cae a toda madre Era el que estaba recién por si acaso Porque esto Incluso les podría salvar la vida No, mami, profe ¿Cómo que me vas a... A poco A ver Apenas se limpia el cudo ¡Ja, ja, ja! ¡A su puta madre! No pasa el camión y ya me he quedado a mi casa ¡Pinche putiza que me metí en la escuela! ¡Cámara, papita! ¡Ya te la sabes! ¡Celeridad y cartera! ¿Cómo vas, carajo? ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! Espérate Ahí va ¿Qué ha pasado, papi? ¿Y la contraseña? ¡Ah! Pues es la de ahí Escuadrada de 34 ¡Ay, esas perros, mamá! ¿Qué, mijo? ¡Nada, güey! ¿Sabes qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni modo! Oye Podría... ¡Ni modo! ¿Para qué? Oye, oye, sí está buena, ¿no? El cookie viéndome de fondo No, ¿para qué no es tuya? ¡Oh, está buena, no! ¡Oh, escuela universitaria en Latinoamérica! Bueno, no, esta sería estadounidense Oye, sí o no que está buena aplicar esa A mí nunca me han robado, la verdad Lo han intentado, pero nunca me han robado Está buena aplicar esa ¡A ver! ¡Útiles escolares! ¡Guarde sus útiles, por favor! ¡Guarde sus útiles escolares! ¡Ojalá fueran como los aplicados! ¡Oh, que la verba! Me tocaron los del F, güey ¡Alumno! ¡Pinche profe culero! ¡Pinche profe culero! A mí, cuando yo estaba en mi escuela O sea, cuando yo estudiaba, ¿no? Ya, ¿no? Ahora soy vtuber y streamer La cosa es de que a mí La profesora que nos hizo eso Este, este, fíjense No lo hagan, no lo hagan Pero una profesora una vez nos dijo eso mismo Ojalá fueran como tal curso Y yo sí le dije ¡Pues váyase para allá, entonces! Y nos deja solos, ¿no? ¡Pues váyase para allá! Y todos dijeron Y después de eso Obviamente me echaron de la clase Porque era de matemática Y me valían verga La verdad, esa profesora siempre me sacaba Pero no importa La cosa es que sí me atreví a decírselo Y no me arrepiento De hoy Vamos a celebrar La independencia de México Necesito Hagan equipos Y expongan un tema Sobre México ¡Equipos de tres! ¡Rápido! ¿Qué pasó? Bueno, mi hija, usted es estúpido ¿Pues no sé, profe? Pues dijo que era de México Está bien, pendeja esa morra Sí, dijo que era de México O sea, hasta yo hubiera preguntado más Porque pues ustedes saben que yo soy de Chile ¿No? Que todos mis amigos son mexicanos No sé si soy yo O están muy Esto no parece una escuelita Porque tienen muchos derechos Y las escuelas de México Están muy blancas Están muy blancas Lo que yo no ¡Reviéntala! ¡A huevo! ¡Paparajol! ¡Reviéntala! ¡Satis! ¡Satis! ¡No, pero no revientan la vieja, pendeja! ¡Mamá, quítate, pendeja! Muchachos, sabían que yo hago el filtro Como yo me salí de estudiar Se había, siento como un... Es verdad Dato importante Por si es que ustedes no lo sabían El Stylou dejó la chamba O sea, literalmente se puso a chambiar Y dejó la escuela ¡No lo hagan! Dentro de mí que he frustrado De que no voy a la escuela En tener una escuela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque no se lo sabía Y no sabía que no sabía Y no sabía que no sabía Y no sabía que no sabía Y hacemos el... Que chile la... Y luego distraemos a... Aquí estábamos haciendo lo de los equipos ¡SISIO! Pase el equipo de... ¡Armin! ¿Ese chanique? ¡Craise! ¡Respeta a los pendejos! ¡Cállate! ¡Uuuu! ¡Se quiere el prota, literal! ¡No puedo hacer! ¡Uuu! ¡Hola! ¡Nosotros somos el equipo de... Ni que te la estuvieras cogiendo, Dylan! ¡Adiway! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Cazar Emilio Caban de Lighthub! ¡Cállate! ¡Qué le parece! ¡Qué! ¡Que anda bailando! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Silencio, silencio! ¡Por favor, coordínense! ¡Es que así es! ¿Podemos seguir? ¡Puedo seguir! ¡Ella sabe que todo viene! ¡Qué mierda! ¡Ya vayas, muchachos! ¡Ya! ¡Qué querido! ¡Ya vayas, señor! ¡Se ha canjeado que le digas Ñam durante dos minutos! ¡Eso! ¡Chígame la reacción nomás, culero! ¡Digo, eh! ¡Tú me lo siento, por favor! ¡Tú me lo siento, por favor, Ñam! ¡Me la quiero chaquetear! ¡Le voy a marcar a mi papá a ver dónde viene! ¡Bueno! ¡Oye, papá, ya vienes por mí! ¡Mira el papá del chino, Ñam! ¡Oye! ¡Ya llegó mi jefe! ¿No quieres un aventón? ¡Ah, este, no, gracias! ¡Vienen por mí! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, hermano! ¡Ey, que anda, Kiki! ¿Cómo estás, cariño? ¡Fuiro a tu casa! ¡Vamos a jugar, güey, ándale! ¡Simón, vamos a jugar a la Play! ¡Tengo un nuevo motor con B44! ¡Me lo compró mi papi! ¡Vámonos! ¡A huevo! ¡Vamos, vamos! ¿Quieres ir a comer con mis papás y conmigo? ¡Sí! ¡Ok, ok, me entiendo! ¡Me dijeron que sí! ¡Le vas a pisando y también hablas a tus papás! ¡Todo ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un parque de diversiones porque tenemos los boletos, así que vamos a ir a pasarlo súper bien y comer! ¡Se pasó de verga el Stylus con el filtro, sí o no, gente! ¡No me veo! Bueno, me veo demasiado, se podría ser. ¿Qué onda? ¿Tampoco han venido por ti todavía? ¡Nambe, ya llegan por mí! Imagínate tu pinche vergüenza que quedaron aquí como tú. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué culero! Todos diciendo que se van con sus papás y el cookie. ¡Pinche cookie! ¿Qué onda? ¿Tampoco han venido por ti todavía? ¡Nambe, ya llegan por mí! Imagínate tu pinche vergüenza que quedaron aquí como tú. ¡Cookie basado! ¡Mijo, ya hemos de cenar, mijo! ¡Ahorita van a venir por ti! ¡Ah, sí, sí, ya vienen por mí! ¡Oye, pero ya son las 8 de la tarde! ¡Vamos a tener que llamar al Diff, mijo! ¡Al Diff! ¡No, no, no! ¡Ahorita llamo, papá! ¡No, no, no! ¡Ahí te dejo, mijo! ¡Ándale, gracias! ¡Güe, una vez a mí sí me dejaron solo! No sé qué, no me acuerdo la edad, pero estaba bien chiquito. Y me abandonaron, literal. El director tuvo que ir a dejarme en su auto a mi casa porque no me fueron a buscar, güey. ¡No, qué fea la situación! ¡Yo sí pasé por eso! ¡Yo sí pasé por eso! ¡Ese cabrón por qué no me contesta! ¡Chino! ¡Mijo, ¿dónde estás? ¡Yo confío en...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, je, je! ¡Mijo, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Se pasó! Oye, esto no me acuerdo que lo hayamos grabado. ¡Se pasó, bichetailo! Mi mamá siempre se volvió a ir por mí al Kinder. Y yo también, todo lo he pasado por eso. Yo confío en que Chilliwili va a hacer una exposición mucho mejor que la de ustedes. Chilliwili, pásale. ¡Uh! Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy les voy a exponer sobre el alcoholismo. El alcoholismo no es un vicio. Ah, el alcoholismo es una... Es una pasión. ¡Ay, se enojó el Chilli! Tiene un vicio o dependencia. Ah, aquí te dice que sea de Jenny. Ah, no, no, nada. Es que, es que... Como que huele algo raro. Y por eso tengo las manos aquí. ¿Puedo seguir? Sí. Ah, ok. Eh... Ay, chinga, ¿dónde me quedé? Genera la necesidad de beber alcohol en cualquier momento. Y bueno, ya lo demás... ¡Salud! Como que no, no importa mucho. Que no beban, gente. Exacto, exacto, mi gente. No beban. ¡No beban! Eso hace mal. ¡Eso! ¡Ese es mi Chilli! En la graduación. Cada quien lleva lo que va a tomar. ¿Me oyeron? Cada quien sus vicios. Eso. Ahora, siéntate. ¡Ejo! Amigos, amigos, amigos. El Juanito se está cagando en el baño. Hizo una pinche mierdota sin el excusado. ¡Vamos a verlo! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No mames! ¿Qué les pasa? ¡Qué asco! Los hombres. Nosotros. Lit. Lit. ¡Gente, hay que ir a ver esa mierda! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¡Pues nosotros somos el equipo! ¡Hola, compañeritos! Bueno, nosotros el día de hoy venimos a hablar cómo podemos incrementar la economía en México. Si invitáramos a más celebridades, así como invitamos a la Tierra Swift y cambiamos, you know, the name of the street. ¡What the fuck! Las dos, mira, 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 las dos peleando por ser la líder del grupo. Las dos. Estas son, para mí que aquí, estas eran las compañeras que se caían mal y que querían hacer la de líder para presentar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se peleaban para presentar. Ese de ahí atrás fui yo. Ese de ahí atrás que dijo, no vale verga, ese fui yo. Me acuerdo. No se me olvida ese momento. Ese de ahí está. ¿De qué estás hablando? Les voy a dar una oportunidad. ¡Ese de ahí que viene! ¡No ha dicho nada la Rocío! Se durmió el profe. ¡Alunos, alumnos! ¡Qué falta de respeto, mi gente! ¡Qué falta de respeto! ¡Dormirse en medio de la exposición de sus compañeros! ¡Sí o no! ¡Impriman billetes! ¡Tragan a Taylor Swift! ¡Mejor imprimir más cerebros y vayan por uno! ¡Órale! ¡Tiendense! ¡Oh! ¡No! ¡Cállese a la verga! Iba a decir yo también. Gracias, Taylu. Iba a decir yo. Las escuelas públicas son mejor que las privadas. Yo estuve toda mi puta vida en una privada y no valen la pena. ¡Cállese a la verga, mica! ¡Cállese a la verga! Otro Hot Wheels va a decir las efemérides. Así que, por favor, pongan atención. ¿Efemérides? Otro Hot Wheels va a decir las efemérides. ¿Efemérides? ¿Qué son las efemérides? ¿Me pueden un poco de... ¿Me pueden culturizar, gente? Es que yo no... Obviamente, pues, saben que no soy mexicano. ¿Qué son las efemérides en México? No tengo ni idea de qué es eso. Hot Wheels. Ah, sí, este el compo es el Hot Wheels. El cookie. Efemérides. Te enseñaron a dar puntazos. La privada no te enseñan las leyes de calla, digo. Sí, no te enseñan lo de calla, te lo cico. Juramento a la bandera. ¡Ah! El juramento a la bandera. Son fechas importantes. Son eventos importantes con fechas que nos hacen mencionar. ¡Ah! En honores. Ok. Efemérides son honores. Efemérides. Así que, por favor, pongan atención. Eso no me lo sabía. La vida, pendejo. No sabe hablar. Espera, no sabe hablar o leer. Me disocié. El Hot Wheels no sabe hablar o leer. ¿Cuál de las dos? No puedo tolerar esta falta de respeto hacia su compañero, eh. Somos una escuela de alto nivel. Ahora sí, su compañero va a recitar el juramento hacia la bandera. Adelante. Pendejo, es el padre nuestro. ¡Es pendejo! ¡Es el padre nuestro! ¡Mártale a su puta madre! ¡No! ¿Escucharon al Goku lo que dijo ahí? ¿Escucharon lo que dijo el Goku? ¡Es el padre nuestro! ¡Gártale a su puta madre! ¡Miren! ¡Escuchan al Goku! ¡Escuchan al Goku! ¿Quién te manda a estar todo ahí mal? ¡No, Goku! ¡No! ¡No! ¡Gogo! ¡Ey! 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 ¡Si te hablo de mi amor! ¿Por qué le das un pinche besote? ¡Es de Vicente Fernández! ¡Pásele! ¡Buenas tardes, compañeros! ¡Vamos en el equipo 5! ¡Si te hablo del amor! ¡El día de hoy México y sus diferentes instituciones educacionales! ¡No vale, verga! ¡No vale! ¡No sabe hablar! ¡Puedo aceptar acompañar a Procesor, por favor! ¡Y ahora vamos a hacer una representación de mi compañero! ¡Va a ser la persona de la Universidad República! ¡Y pues yo voy a ser la persona de la institución privada! ¡Eh, güey! ¡Wey! ¡Tiene la tarea! ¡Vamos a dar respeto! ¡Constituirían, por favor! ¡Eh, güey! ¿Tiene la tarea o no? ¡Obviamente sí! ¡Le encargaron un pana el día de hoy! ¡Pásamela, güey! ¡Porque no la hiciste! ¡Pues que te harga! ¡Tengo problemas familiares, güey! ¡Pásamela! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Pregunta seria! Yo aquí estas preguntas se las hago al chat. ¿Ustedes serían de dar la respuesta? ¿Ustedes son de dar la respuesta? Digamos de que le pusieron empeño en su pinche tarea y que llegue alguien que no la haya hecho y le valió verga y le digo, pásamela. Yo, en mi caso, no. Yo, en mi caso, que chingue a su madre. Que se saque mal la nota. Eso ya es problema de él. ¿Sí o no? No. No las dan, bien, bien. O sea, no digo que sean egoístas, sino de que es como de, pues, ponte a estudiar. Tú también, pendejo, no. O sea, yo no te voy a sacar de acá. Yo tengo mi problema. Porque ¿saben qué le pasa después? Después, si ustedes le dan la respuesta, te la van a volver a pedir y van a decir, este cabrón me las va a dar de nuevo y va a estar con esa mentalidad. Les digo por qué. Porque a mí me pasó. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo cuando estaba en la escuela, y esto no es mames, esto es cierto, incluso ayudé a alguien, le cobré y le cobraba por darle la respuesta. El cabrón pasó de curso, pero yo me fui con un poco de feria. Entonces, cobren como mínimo. Cobren. Yo cobré cuando estaba en la escuela para dar la respuesta. Y sí me rentó, oye. Sí me rentó. Yo cobraba. Ejo, nunca hay que ser barata, amiga. No sean pinches baratas. Silencio, por favor. Su compañera, ¿qué hace? ¿No ve que esté haciendo algo su compañera? No, a ver, no sé cómo lo hace. No, no he dicho nada. Yo voy a ir a la actuación, por favor. Diez, nueve, cuatro, siete. Deja de escuchar, profe, porque me distrae. Siéntate ya, ya siéntate. Muchachos, la verdad es que estoy muy emocionado. ¡Ojo! Resub de Juliet, guión bajo val por dos meses. ¡Ñam! Eso, muchas gracias, Juliet, por esa resub. Bienvenida a Cosa Bella. Ahorita te le tiramos su ruletita, terminando la reacción. Si cobras, luego te tiran a los profes diciendo que vas a la tarea. Pues amenazas a los profes con poncharle la llanta del carro y ya. Yo lo hice así también. Bueno, en realidad no nos decían nada. Igual era escuela pública. Nosotros hacíamos ferias así, ya. Dando la respuesta. Pero nunca nos dijeron nada. La verdad, qué lástima. La verdad es que los de LAS son mucho mejores. ¡No, que la verga! Pero bueno, vamos a continuar con la Kermes de Independencia, así que salgan. ¡Posición! ¡La Kermes! ¡Ya! Yo me acuerdo de esta parte, gente. Yo le estaba cambiando la bandera al estilo y le estaba poniendo la de Chile de repente. ¡No! ¡Ese no! ¡El saludo! ¡Oh, sí, cierto! ¡Saluden! ¡Hola, profe! ¡Saludad a la bandera! ¡Saludad! ¡Viva! ¡La realidad virtual! ¡Viva! ¡Viva! ¡Estáilus! Ahí está la bandera de Chile. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡VR! Eso fue en mi rancho, ¿cierto? No fue en el video, ¿cierto? ¿Qué verga? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Les juro. Les juro por mi madre que acabo de escuchar como una trompeta o algo así. Tipo, ¡Viva! ¡Qué verga! Oye, dije Viva Chile, pero es más... ¡Pasó un camión! ¡Pasó un camión! Creo que me escuchó. Oye, ¡qué buen timing! ¿Qué buen timing, sí o no? ¡Viva Chile, mierda! A ver si suena de nuevo, se imaginan. ¡Qué mierda! No me lo esperé, te juro. Pensé que era en el video. ¡Viva! ¡Estáilus VR! Sí, fue aquí en mi rancho, porque si no hubiera sonado de nuevo. El del camión, ese sí me mame. El del camión, me mame. ¡Viva Escolita Ackermann! ¡Ejo! ¡Viva Peso Ploma! ¡No! ¡No! ¡Viva el Oxxo! ¡Woo! Tampoco. Ya ni vamos al Oxxo. ¡Viva México! ¿Esto es como dispara? ¿Qué rollo mucho en los pacientes? ¿Sigue gustando Andrea? ¡Cállate! Te voy a excusar. ¿Le gusta a Andrea? Pero sí, güey. La verdad que sí. El loréfono. Ya me lo voy a declarar. Yo creo que mañana. ¿Por qué preguntas? ¿No será que te gusta a ti también? ¿Cómo crees? La neta, a mí me gusta alguien más. Y se me hace feita. Pero pues ánimo. Toda tuve. Muchas gracias, mejor amigo. Ay, qué nervios. Ya me lo voy a declarar a la Andrea. Mira al chino. Mira al chino. Todo arregladito. Todo con trajecito y una flor. Mira. Mira. Se peina al cabrón. Mira. Mira. Hubiera tenido un peine y nomás le faltaba. Ah, cabrón. ¿Mejor amigo? ¿Qué estás diciendo? Ay, chino. Fíjate que le dije a Andrea que si quería ser mi novia y me dijo que sí. Pero tú me dijiste que no te gustaba. Cuando me dijiste que te gustaba, pues me empezó a gustar también. Pinche Chapulín. Voy a revisar la tarea. Tú, pinche cachetón. Pásale. Ahora sí voy a traje. Miren. Déjeme revisarlo, por favor. Ojo, que se dan cuenta de que yo estaba sentado al otro lado. Estos son como varios días. Amatori Chapulín. Sí, gente. Aquí está el lore y se revela de por qué el Amatori le dicen Chapulín. Evento canónico del chino. Exacto. Aquí se confirma el día. Por favor, joven. Si tiene la foto original de Vicente Guerrero. Oye, pero no le pusiste tu nombre ni tu fecha. ¿Qué es esta mierda? Quítamela a la verga. ¿Qué es esta mierda? Jóvenes, tengan un poquito de dignidad. No me traigan esta porquería. En la universidad son mucho más estrictos. Oye, profe, mi hermano va a la universidad y su profe ni siquiera va a dar clases. Se pone a fumar mota con ellos. Sí, profe, alivial. Alivial, la cartulina, sí. Al chile, profe, si no se alivian, se la voy a mamar. Ese cuello. ¿Por qué se caen? Y bueno, alumnos, así es como se hace un binomio. Miren al Kiko, miren al Kiko. Le está sacando fotos a la morra de al lado, miren. Yo estoy acostado de pan. Cuadrado, perfecto. Espero que estén poniendo atención. Kiko, me está tomando fotos, profe. Ey, Kiko, ¿qué estás haciendo, eh? No, nada, yo estaba dormido, profe. No es cierto, no decreo. Estás castigado, Kiko. Dame ese celular. No vas a salir a recreo, te vas a quedar conmigo. No mames, profe. Alumnos, ya pueden salir todos a recreo. Menos Kiko. Al fin. ¡Eh! Que se vaya. Que chamaco cachondo, compórtate. Perdón, profe. Ahorita las bono. Se las paso. ¡Eh! Aún me acuerdo de esa parte. Se cagaron de risa cuando dijo eso este cabrón. Se cagaron de risa. Tondo, compórtate. Perdón, profe. Ahorita las bono. Se las paso. Viene en el cuerpo del estailón. ¡Eh! 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 Ya se va a acabar desde creo. Yo creo que ya no voy a descansar de la comida. ¿Qué razón? ¡No mames! No ves entrar la compu. Vaya al recreo, por favor. ¡Oh! El profe iba liando verga. Sí, mijo. Ya... Ya puedes salir. ¡Ah, huevo! Ya voy a poder comprar la cooperativa. ¿Quién tiene permiso para la salud? Oye, la piel antes de que se quede más su chingalea. Ya valió, verga. ¡No mames! ¡Ya no se ve nadie! ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! ¡No mames, Kiko! ¡Ya se acabó el recreo! ¡Puta mames! ¡Puta mames! ¡Puto el que lo lea! Kimberly 2B. Pongan pa... Chino huele a mierda. Pongan papel. Rengoku por Andrea. ¡Puta! ¡Eh! En mi escuela si tenían de esto. ¡Pero se ha ganado! ¡Ese te ganas! ¡Sí, gracias! ¡Mejor amigo! ¡Mejor amigo! ¡Mejor amigo! ¡No tiene zapatos! ¡No! ¡Miren! ¡Güey! Y Soho, este sí fue el evento canónico del chino. Estas grabaciones de cuando le están pegando y todo esto. Es como del año pasado. Creo que hace como un año y medio o algo así. ¡El pendejo! ¡El pendejo! ¡Güey! Estas grabaciones son de hace como un año. Evento canónico del chino. Yo le di el zape, ¿no? ¿Qué onda, pinche chino? Le pregunté si le fue bien en la confesión. Yo que no hice nada malo. Le pregunté cómo le fue. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Por qué tan agüitado, güey? ¿Qué? ¿Te bajaron a la novia? Por pendejo, güey. Por pinche gordito. Te la bajaron, pendejo. ¡Mames, pinche chino! No aguantas nada, pendejo. ¡Pobre chino, güey! Tiro, qué cruel eres con el chino. ¡Ah, sí, cabrón! ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Fueron caricias? ¿Le agarró la verga? ¿Qué? 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 Yo nomás le pregunté. Esto fue peor. Y si me dicen cruel a mí, vayan a la verga. ¿No saben lo que es la crueldad de verdad? Vean cómo va a seguir el chino. ¡Te bajaron a la huequillita, pendejo! ¡Pendejo, el cookie! ¡Ah, bueno, bueno, pino! ¡Ah, me gustaría saber si te gustaría que saliera conmigo! ¡Nadie me pela! ¡Eso, esa parte fue muy buena! ¡Nadie me quiere! ¡En fin! ¡No! ¡No! Güey, yo estaba arriba en esta grabación, ¿no? ¡El Rengoku, mira, te está besando con la Andrea! ¡No, Amatoris, te está besando con Andrea! ¡No, Amatoris, te está besando con Andrea! ¡Wow! Kiki no mal lo ve. Se cayó, el pendejo. Me recuerda a la escena de Patricio cuando se cae y se le cae el pantalón. y hasta aquí llegó la grabación porque después el chino se fue con él y hasta que llegó la grabación porque después ya nos grabamos de nuevo a poco le está y lo está haciendo un vídeo para que hagan conciencia verga a poco él está y lo está haciendo un vídeo para que hagan conciencia en muchos casos como el del chino no sean ojetes a este pendejo desde cuando hace vídeos así hola te invito a ver estos desde cuando hace vídeo así a poco sí a poco sí a poco sí le voy a poner a poco sí después el prota nunca volvió es que ahora está en su fase de definición por eso no ha vuelto el menos indicado para decir eso y yo por qué y yo porque yo no hago vídeos de conciencia yo un vídeo fun y baboso yo que el piche style a poco está haciendo vídeos de conciencia ahorita y hijo de la verga bueno y gente espero que les haya gustado la vídeo reacción recuerden apoyar más el contenido original que la reacción que es la que va a estar en el canal les voy a dejar un arroba en el título en los comentarios y también en la descripción un mensaje fijado para que puedan ver ir a apoyar este vídeo en el canal principal del estilo y pues a ver cómo 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 va no yo encuentro de que está bueno me gustó la escuela así me gusta ir a la escuela no aunque la haya dejado hace tiempo me estresa a veces cuando estamos ahí nos hacen exponer y no tengo ni puta idea de que decir porque he hecho expuse y no pusieron mi parte pero bueno espero que les haya gustado la vídeo reacción y nos vemos en la próxima así que chau chau mi gente bonita bye